Tienes mala cara, me une niño. Estéñame la lengua. ¿Ves? Tienes el estómago sucio. ¿Y qué eres ahora? Caudillo. Caudillo. No conozco ese cargo. Es un cargo nuevo. No, ya. Me acuerdo. Tú eres el que hablabas en la radio el otro día. Hablas mucho y decías cosas muy graciosas. Sí. Era yo, padre. Pero yo no te las he enseñado. Las aprendiste de tu madre. No quiero que usted me hable de mi madre. Usted no. Le porté mal con ella. Lo reconozco. Dice usted que se portó mal. ¿Mal? Bueno, Paquito, no me miras así. Porté peor que mal. Y ese uniforme. Pero qué caudillo ni qué coñas. Tú no has vestido de alférez de navío. Pero ¿cómo te atreves a ponerte ese uniforme? Tú nunca ingresaste en la armada. Quítate ese uniforme inmediatamente. Si te veo un almirante por la calle vestido así, se te cae el poco pelo que te queda. Yo soy el único en toda España que tiene derecho a llevarlo. No es ilegal que me lo ponga. Es la ley. ¿Quién ha hecho la ley? Yo. ¿Y quién eres tú para hacer una ley? Caudillo. Y dale, Molinos. ¿Qué coñas es esa de Caudillo? Jefe del Estado. No me jodas. Que te han hecho mandamás. Pero qué jodido, crío. ¿Quién me lo iba a decir? ¿Y lo saben en ferrol? Vaya que sí lo saben. ¿Y qué dicen? Nimú. ¿Qué truán eres? Y estoy en todos los sellos. Y en todas las pesetas. Y en todos los duros. Y en todos los cuadernos de las escuelas. Y si yo digo que le levanten a usted una estatua, pues van y se la levantan. ¿Y cómo has llegado a mandar tanto? Gané una guerra. ¿Qué guerra? Una que hice. ¡Gracias!